En conferencia de prensa, los titulares del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Mexueiro Nájera, y del Instituto Nacional Electoral, Etrar Humberto Arias Alba, justificaron las fallas que presentó la página electrónica del programa de resultados electorales preliminares. Aseguraron que en ningún momento se dejó de trabajar en la captura de los resultados, por el contrario, aseguraron que la lentitud y fallas se debieron a que se estaba alimentando el portal con demasiada información. Desde las 8 de la noche del día de ayer, se encuentra funcionando, sin parar, el programa preliminar de resultados preliminares, el sistema PREP, que en estos momentos arroja una captura de casi el 85% de las actas capturadas. Ayer, al inicio de la operación del sistema PREP, permaneció un muy buen tiempo sin poder reflejar los resultados de alguna de las actas computadas. Y esto se debió a que el escrutinio y cómputo de las casillas fue demasiado lento. Aseguraron que entre más información se captura y se va subiendo al portal, tiende a saturarse y alentarse, pero que en ningún momento dejó de funcionar y seguirá en funciones hasta este lunes a las 8 de la noche. Como pueden ustedes observar en el sistema PREP, este no ha dejado de funcionar y el porcentaje de captura de la información sigue avanzando. Este sistema continuará funcionando hasta el día de hoy a las 8 de la noche. De acuerdo a los funcionarios, parte del problema radicó a que algunos lugares como Juxtlahuaca, donde se acopió el material electoral de la zona, no podían sacar las boletas y tuvieron que organizar un operativo coordinado con las autoridades para poder llevarse la paquetería electoral y contabilizarla. Pero la información sigue fluyendo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.